Hola muy buenas, en el tutorial de hoy les vamos a explicar cómo subir copias a la nube de Cloudea desde nuestro NAS de QNAP. Para ello ya debes tener creada nuestra cuenta en la nube de Cloudea. Para ello seguramente ya nos habéis solicitado como por email la cuenta en la nube de Cloudea, la cual utiliza los servidores de Wasabi. Aquí tenemos una de prueba, vamos a hacer el login, así les explico. Lo principal que hay que hacer en la nube de Cloudea es, lo principal es que en este dashboard de Wasabi, por ejemplo, aquí nos da cierta información, tenemos el almacenamiento activo, lo que vayamos borrado, todos los objetos que tengamos y los números de buckets que tengamos creados. Lo que tenemos que saber aquí en Wasabi, que nuestras copias se van a guardar en buckets. Los buckets vendrían a ser así como depósitos en nuestro, en el servidor que estamos utilizando de la nube, dónde van a estar nuestros datos. Por ejemplo, ahora vamos a crear un bucket para el tutorial. Le vamos a poner tutorial QNAP. Hay que elegir una región donde estén alojado ese servidor del servicio de la nube. Por ley de política de datos, tiene que ser en Europa, pero podrías elegir cualquiera de estos servidores. Yo voy a elegir ahora el de París. Vamos, que se cree el bucket. Muy bien. Bueno, aquí en el dashboard de Wasabi, lo otro que tenemos que saber es que para poder vincular nuestro espacio en la nube con nuestro NAS de QNAP, nos hace falta unas llaves de acceso, digámosle así, los Hatches Key. Los Hatches Key por defecto te crea uno cuando te das de alta la cuenta. Lo que aconsejamos es eliminar estos y crear uno nuevo. Cuando se ha creado la cuenta, los tienes, pero lo mejor es borrarlo y crear uno nuevo. Entonces le damos DELETE y ya de paso de esta manera es que si pierdes el acceso, cómo tienes que hacerlo para poder crear. Si pierdes las llaves, deberías venir a crear Hatches Key, Root User, crear. Aquí el número secreto ni siquiera lo muestra. Hay que darle a Show para poder verlo y directamente le podemos dar a Show y copiar. Entonces ahora lo hemos copiado. Lo que aconsejamos es abrir un bloc de notas, por ejemplo, pegarlos y guardarlos. Y este archivo tenerlo guardadito para recordar cuando queramos vincular nuestro distinto dispositivo con nuestro espacio en la nube. Vamos al NAS. En el NAS, la herramienta que vamos a utilizar en el NAS de QNAP es HBS3. Vamos a abrirla. Lo primero que vamos a hacer en el NAS de QNAP, vamos a crear nuestro espacio de almacenamiento en la nube. Para eso vamos aquí donde dice espacio de almacenamiento. Vamos a crear un espacio que va a ser un servidor en la nube. Fíjate que aquí QNAP nos da un montón de opciones y nos trae Wasabi. Vamos a elegir a Wasabi, vamos a poner un nombre y aquí vamos a poner las llaves de acceso. Le vamos a dar crear y en este momento nos está vinculando nuestro espacio en la nube con nuestro NAS de QNAP. Esto es de una prueba anterior. Vamos a dejar el que es válido, que se llama Nube Cloudea. Entonces ahora lo que nos queda es crear el trabajo de copia de seguridad. Para ello le vamos a dar crear, nuevo trabajo de copia de seguridad. Podemos elegir las carpetas que nosotros queramos de las diferentes cosas. Voy a elegir multimedia, por ejemplo. Podría elegir todo si quisiera. Le voy a dar a siguiente. El destino va a ser nuestro espacio en la nube que es Wasabi. Aquí intenta conectarse. Nos va a traer todos los espacios que tengamos creado con Wasabi. Una vez que nos ha salido elegimos nuestro espacio al que queremos elegir como destino. En este caso el que se llama Nube Cloudea. Aquí deberíamos buscar el bucket que hemos creado. Ahí intenta conectar nuevamente con la nube. Le damos a seleccionar. Aquí podemos crear una carpeta nueva dentro del bucket. Supongamos que fuéramos una empresa y el bucket es el nombre de la empresa. Y dentro queremos crear una carpeta específica. Lo podríamos hacer desde aquí. O también desde la nube. Seleccionamos nuestro espacio en la nube. Le vamos a aceptar. Aquí le vamos a poner un nombre a la tarea. Lo que recomendamos normalmente cuando hacemos copia de la nube es que hagamos una copia diaria. ¿Por qué? Pues ya le voy a explicar exactamente el porqué. Copia diaria nube. De esta manera nos aseguramos que nuestra empresa va a tener protegida una copia diaria. O sea que vamos a realizar una copia todos los días fuera de nuestra red local. La vamos a llevar a la nube. Para ello vamos a hacer una programación en donde le vamos a decir. Debemos venir. Le damos a siguiente. Aquí a programador. Le vamos a decir que se haga todos los días en una hora que elijamos. Por lo general se suele elegir cuando termina la jornada laboral. Supongamos que nosotros terminamos a las 6 de la tarde. Podemos decir que a partir de las 19 se lance una copia. Por eso es día que pasen unos minutos más. Le damos a aceptar. Lo que debemos ejecutar también es que habilitar la administración de versiones. ¿Vale? Donde vamos a poner número de últimas versiones a retener. Vamos a poner 31. Esto es lo mínimo que hay que poner a la nube. ¿Por qué? Todas las nubes públicas tienen sus políticas. El Wasabi, contratado a través de Cloudea, tiene la política de retención de 30 días. ¿Qué significa esto? Que una vez que tú subes datos a la nube, el espacio que te está ocupando te permanecerá ocupado y retenido durante 30 días. Por más que tú lo borres a los 3, 4, 5 días, ese espacio lo tendrás ocupado durante 30 días. Por lo menos para que sea facturable. O sea que si tú subes 100 gigas hoy, por ejemplo, y lo borras pasado mañana, por 30 días esos 100 gigas lo vas a tener ocupado como que lo estás utilizando en la nube. A los datos no lo vas a tener porque los has borrado, pero el espacio lo va a tener ocupado. Esa es la única política de retención que tiene la nube. Si tú contratas Wasabi por fuera, por otros medios, son 90 días. Una de las ventajas que tiene contratado a través de Cloudea es que son 30 días. Entonces, poniéndole 31 podremos rotar, porque aquí lo que le estamos diciendo es que haga una copia completa el primer día y a partir del segundo copias incrementales. Al llegar al día 31 vamos a poder rotar esa copia completa y volver a subir el tamaño completo de la copia. Y así optimizamos el espacio de la nube. Le damos a siguiente. Aquí la aplicación HBS3. Bueno, eso está en otro tutorial. Hay diferentes cosas para definir. Se pueden excluir archivos, se puede usar la compresión de datos. Esto es muy importante para poder comprimir. Comprimir, usar QDdub, que eso depende del tipo de archivo, el tipo de equipo que tengamos también. En este caso lo vamos a dejar así por defecto para la demo. Vamos a darle siguiente y le vamos a dar crear. Bueno, de esta manera hemos creado nuestra copia a la nube. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a subir los datos que hayamos elegido a la nube, a nuestro espacio en la nube. Si vamos a visualizar nuestro espacio en la nube, ya nos ha creado dentro del bucket la carpeta copia de nube QDFFF. Dentro de esta carpeta van a estar nuestros datos, los cuales están cifrados por la aplicación HBS. Los datos no van a ser accesibles a simple vista. Sí o sí, para recuperarlos tendrás que entrar a la aplicación y restaurarlos desde aquí. Eso está en otro tutorial de cómo restaurar las copias de seguridad. Este, para que no se haga más largo, lo terminamos aquí. Y esta es la manera de cómo subir una copia de seguridad desde nuestro NAS de QNAP a la nube de Cloudea. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!